Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo quinto de cuaresma en el ciclo C. Y hay que advertir que, aunque la mayor parte de las lecturas de los domingos en el ciclo C son de San Lucas, hay también excepciones. Y una excepción es precisamente este domingo quinto, porque el texto de hoy está tomado de San Juan. Pero te voy a contar un secreto, en realidad es bien conocido. En algunos códices antiguos, el pasaje que vamos a orar y que vamos a leer y que vamos a estudiar está en San Lucas. Y la verdad es que el estilo de este pasaje, que es el de la mujer adúltera, es más cercano a Lucas que a lo que conocemos de Juan. Pero esos detalles técnicos, aunque son interesantes, no son el centro de nuestro análisis. Llamamos a este exégesis simple porque lo que hacemos básicamente es acercarnos al significado de las palabras y tratar a partir de esos textos primeros, a partir de esos textos en griego, encontrar esa riqueza o una riqueza todavía mayor para el evangelio en nuestras vidas. Hagamos una oración, pidamos al Señor la gracia del Espíritu. Solo con esa gracia, solo con esa misericordia del Señor podremos avanzar realmente en lo que Dios quiso darnos con estos, con estos pasajes, con estos textos, con la Biblia misma. Nos unimos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces, amigos, a este capítulo. Es el capítulo octavo de San Juan y todos lo conocemos como el pasaje de la de la adúltera, de la mujer adúltera, porque realmente pues eso es lo que lo que se nos cuenta. Empezamos como de costumbre leyendo el texto en español. Mas Jesús se fue al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley a pedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle, pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, aquel de vosotros, que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, nadie, señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Ese es el hermoso texto que nos presenta la iglesia para el quinto domingo de cuaresma. Para ubicarnos un poco litúrgicamente, si hablamos del quinto domingo de cuaresma, queremos decir que el próximo domingo es ya el domingo de Ramos, y el siguiente domingo es el domingo de Pascua. Encontramos a Jesús en Jerusalén. Lo encontramos en el Monte de los Olivos y luego en el templo. Y hay un detalle que tal vez uno puede pasar fácilmente desapercibido, y es que la escena de la mujer adúltera sucede en el templo. Eso le da un tono muy particular a lo que está sucediendo, porque, pues, por supuesto, se supone que quien pertenece al pueblo de Dios no miente, pero obligar a Jesús a que se pronuncie, estando en el templo, le da una solemnidad especial. Claramente, lo que están buscando estos hombres es una declaración formal, una declaración solemne de Cristo que pueda servir de motivo, pues, eventualmente para una condena. Vamos, entonces, con el texto griego. No es un texto muy extenso, y, en general, el Evangelio de Juan tiende a tener una redacción y un vocabulario más sencillo. Jesús de Eporewethe Eisto Oro Stone Elion Eporewethe es del verbo que significa ir, muchas veces, de acuerdo con el contexto, se traduce por, por caminar o por, por encaminarse. Entonces, eh, se fue, dice aquí, Jesús de Eporewethe Eisto Oro Stone Elion Se va al Monte de los Olivos. Oro es, es la montaña, es el monte, de ahí viene, pues, la orografía. Y, por supuesto, Don Elion se refiere a Monte de los Olivos. Oro De los Olivos. Se ve que es un lugar eh, conocido por Cristo. Lo mismo lo mencionan otros evangelios conocidos por Cristo y por los discípulos de Cristo. Un lugar que, que tiene también su historia. Eh, el Monte de los Olivos fue el monte por el que tuvo que huir David cuando salió de la ciudad de Jerusalén. Este es un dato interesante. David fue, digamos, David fue, digamos, presionado por una división interna en su reino, liderada ni más ni menos que por su propio hijo, por Absalón. Entonces, Absalón presiona, forma un ejército para derrocar a su propio padre, que es el rey David. Y en esa situación tan compleja, en esa situación tan dura, David tiene que salir de Jerusalén y sale pasando por el monte que nosotros conocemos como el monte de los Olivos. Es el monte de los Olivos. Es el monte de los Olivos. Y ahora Jesús, que es el nuevo David, pues con cierta frecuencia enseña o se recoge o hace oración en ese monte. Continuamos. Orthru de Palin paregéneto eisto hierón. Como quien dice, después de tomar fuerzas en ese monte, entonces, por la madrugada, orthru, orthru quiere decir, bueno, orthros es el alba, es la madrugada, propiamente es el tiempo que precede o que acompaña la salida del sol, la madrugada, decimos en español. Orthru está en genitivo, que tiene aquí funciones, para los que conocen de los casos y las declinaciones, tiene aquí funciones de hablativo para indicar lugar o modo. Orthru, entonces, significa en la madrugada o de madrugada. Palin, nuevamente. Paregéneto. Es interesante, es interesante el verbo paregéneto porque viene de paraginomai. Y es que aquí hay algo muy sutil, pero que es muy bello y se nota en el griego. Dice la traducción, se presentó otra vez en el templo. Bueno, entonces, fíjate, Cristo se había ido al monte de los olivos, se había ido para hacer su oración. Y ahora lo encontramos, dice aquí, para paraginomai es como presentarse, es llegar y hacerse presente. Pero, pero mira lo que esto considera, es decir, hay como una alegoría, hay muy grande, ¿no? De noche en el monte y de madrugada se presenta en el templo. Paraginomai es como, es como, es como, como una imagen de la resurrección, ¿no? Paraginomai se hace presente, se hace presente en el templo. Entonces, paregéneto, esto hierón, en el templo se hace presente. En este sentido, me parece que la traducción de español que tenemos aquí es un poco más fiel, como que capta mejor el paraginomai que lo que sucede en el latín. En el latín dice, dilúculo autem, iterum venit in templum. Venit es como que fue al templo, ¿no? Paraginomai es hacerse presente, se presentó en el templo. Entonces, en el monte de los olivos había ido él solo, pero ahora se presenta en el templo y paz, jolaos, paz es todo, jolaos es el pueblo, y todo el pueblo, érgeto, prosautón, todo el pueblo iba hacia él. Recordemos que en el evangelio de Juan, tenemos esta otra expresión de Cristo. Cristo, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Esto refuerza nuestra idea de que la presencia de Cristo en el templo, por lo menos de modo figurado, de modo alegórico, nos está haciendo ver como una anticipación de la resurrección o como una anticipación de la ascensión. En otras ocasiones, hemos mencionado la importancia de ese participio que significa literalmente estar sentado. Es como si dijera, y estando sentado, enseñaba, les enseñaba. Se puso a enseñarles, dice aquí, estando sentado. Tengamos en cuenta que esa posición, ese estar sentado, tiene un sentido más denso en griego de lo que nosotros podríamos decir, por ejemplo, en español. Para nosotros, estar sentado es una posición corporal. El estar sentado es la posición propia del maestro, del didáscalos. Y lo propio del didáscalos es esto, didasco, es enseñar. Entonces, Cristo es el maestro al que acude todo el pueblo y que enseña. En medio de esa escena, que es una escena de autoridad, es una escena solemne y que además sucede en el templo, pues traen, empujan, ese verbo agusin, pues está indicando eso, como el llevar. Pero es como el llevar como el que lleva un bulto, como el que lleva un paquete o como el que lleva un problema. Agusin de hoigramateis, kai hoifaris saioi, günaika. Entonces, le llevan una mujer. Quiero destacar que el verbo agusin propiamente se utiliza para las cosas inanimadas. Para las cosas inanimadas. Como se lleva una cosa. Y la verdad es que esta mujer es llevada donde Cristo como quien lleva una cosa. Es decir, básicamente lo están llevando, o la están llevando a ella, como el que pone en medio, mire, aquí está esto. Ella, su condición de persona, su dignidad de persona, solo la va a reconocer Cristo. Esta es la dinámica de este pasaje. Los demás tratan a la persona, tratan a la mujer, como una cosa. Una cosa que va a cumplir una función. Y esa función es justificar la acusación contra Cristo. De eso es de lo que se trata. Ella es tratada como una cosa. Es un instrumento. Es un pretexto. No es una persona. Ella como persona no importa. ¿Y por qué la han convertido en un instrumento? Porque se trata de gunaika. Gunaika es el acusativo de guné. Guné es mujer. Ya lo hemos dicho muchas veces. De ahí viene, por ejemplo, ginecología. Es decir, la parte de la medicina que tiene que ver con la salud propia de la mujer. Entonces, gunaika, llevan a una mujer. Epimoigeia kateilemenen. El verbo clave aquí es catalambano. Lambano significa recibir. Pero catalambano es apoderarse. Es apoderarse. Es adueñarse. Es adueñarse de algo. Entonces, se trata de una mujer atrapada. Capturada. Aquí traducen sorprendida. A ver. Lambano, repito, es recibir. Catalambano. Es un verbo fuerte que hace referencia a ese adueñarse de alguien, ¿no? Dice en la traducción latina, aducunt autem scribet farisei mulierem, in adulterio depreensam. Agarrada en adulterio. De nuevo, observa que el verbo que aparece primero en este versículo tercero, el verbo agosin, es un verbo que está, que propiamente se utiliza para cosas, se utiliza para cosas. Agó. Agó es como llevar algo, llevar algo. También puede significar, también puede significar conducir. Pero claramente esta mujer no está siendo conducida, está siendo llevada. Como una cosa. Y luego, catalambano, que aquí está pues en el participio. Cateilemenen. Cateilemenen es atrapada, agarrada. Caistesantes autem en meso. Entonces, ¿cuál es el tercer verbo? El verbo es gistemi. Y ya te imaginarás lo que voy a decir. Gistemi es verbo que significa poner, poner en un sitio. Como el que pone un florero sobre una mesa. Como el que pone un bulto en el piso. Todo este versículo tres nos está contando cómo la mujer está siendo tratada como una cosa. Porque para ellos, los escribas y los fariseos, esta mujer cumple el valor de una cosa. Ella tiene un valor puramente instrumental en función de lo que ellos quieren. Que es pues un pretexto para anular a Cristo, acusar a Cristo y quitarlo en medio. Entonces, ¿cuáles son los tres verbos? Es el verbo hago, que se utiliza para cargar. Aquí está hago sin en plural. Entonces, hago, está cateilemenen, del verbo catalambano, que es atrapar, agarrar, ¿sí? Asir, estesantes, y poniéndola y la ponen en medio. Estesantes, del verbo gistemi, que es poner. Entonces, lo que tenemos es una mujer atrapada, llevada y puesta. Un bulto. De eso es de lo que se trata. Perdón que mi lenguaje es un poquito brusco. Pero es que son, digamos, es el sentido de lo que nos plantea este texto. La ponen en medio. Como una exhibición. Como un trofeo. Como un obstáculo que Cristo no podrá superar. Legus in auto, le dicen a él, didáscale. La palabra tiene toda la ironía del mundo. Le llaman maestro. Acuérdate que él antes estaba edidasca y edidascalen. A ver que yo no lo esté pronunciando mal. Cuando él estaba con el pueblo, dice aquí, edidasquen. ¿Cierto? Él estaba enseñando, les enseñaba, edidasquen. Cazisas, edidasquen. Ojo con el lenguaje corporal. Que Cazisas es el maestro. Es el maestro. Edidasquen. El maestro que enseña. Entonces ellos, con un toque de ironía. Yo casi veo sarcasmo en esto. Legus in auto, didáscale. Maestro. Tú eres el que enseña a todos. Todo el pueblo va a ti. A ver, maestro. Aquí delante de todo el pueblo. Porque el pueblo estaba ahí. Entonces, hauteje gyné. Cateileptay. E pautoforo. Moije uomene. Entonces. Cateileptay. Esta, precisamente esta mujer. Cateileptay. Cateileptay. Pues está en voz pasiva. Y está indicando. Es del mismo verbo catalambano. Y está indicando que ella ha sido, como dice el latín, ha sido atrapada. Dice aquí. Eddicunt ey. Magister ecmulier. Manifesto de prensa este inadulterio. El manifesto ya lo vamos a decir. El manifesto de latín es el autoforo. Pero ese autoforo tiene una raíz muy interesante. Entonces. Didáscale jauteje gyné. Cateileptay. Esta mujer ha sido atrapada. Ha sido atrapada. La hemos agarrado. Cateileptay. Como una presa. Este es. Este es el argumento tumbativo. Con esto. Vencemos al tal Jesús ese de Nazaret. Este es el argumento tumbativo. Esta mujer ha sido atrapada. Moijewomene. Moijewomene. ¿Qué significa eso? Pues que ha sido atrapado. Moijewomene. Es adulterar. Entonces. Ha sido atrapada. Cateileptay. Ha sido atrapada. En adulterio. Pero pone este calificativo enfático. Autoforo. Autoforo quiere decir. Literalmente. O en su origen autoforo viene de geira. Que es la mano. Y quiere decir lo que se hace por uno mismo. Ellos quieren que toda la responsabilidad caiga sobre ella. Es decir. Están previendo. Que podría haber una escapatoria. Si se hablara de que ella fue violada. Por ejemplo. Que estaba siendo violada. No. Autoforo significa. Por ella misma. Por ella misma. Entonces. Esta mujer. Ha sido atrapada. En el acto mismo. Traducen algunas veces. Aquí traducen en flagrante. Ha sido atrapada. Cometiendo adulterio. Ahora bien. Una pregunta muy natural. Que uno se hace es. Ella no estaba cometiendo adulterio sola. Entonces. ¿Qué pasó ahí? ¿No? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con la persona. Con la que ella estaba adulterando? Pero a ellos no les interesan las personas. Lo que interesa es que hemos atrapado a la presa. La presa fue atrapada. Y la presa fue atrapada adulterando. Punto. Fue atrapada cometiendo adulterio. Mo Jehuomene. Bueno. Y sigue en su argumento. En Detonomo. Gemín. Moisés. En Eteílato. En Detomono. Sucede que en la ley. Nomos es la ley. De ahí viene por ejemplo. Anómalo. Es lo que no tiene ley. ¿Cierto? Eterónomo. El que depende completamente de otra persona. De lo que otra persona diga. Autónomo. El que es ley para sí mismo. En Detonomo. En la ley. Gemín. Moisés. En Eteílato. En Eteílato. Es del verbo. En Telomai. En Telomai. Y en Telomai. Es mandar. Mandar. Ordenar. Ordenar. Perentoriamente. En la ley. Mandó Moisés. Gemín. A nosotros. En la ley. Nos mandó Moisés. A pedrear. Taz. Toyautas. Lizatzein. Lizatzein. Significa. Apedrear. Viene de Lizatzo. Lizatzo es apedrear. Entonces. Moisés. En la ley. Moisés. Nos mandó. A pedrear. A estas tales. Literalmente. Lo que dice es eso. A estas tales. La traducción. Tiene un poquito de. De caridad. Y dice. A pedrear. A estas mujeres. No. Ellos ni siquiera. Dicen estas mujeres. Porque para ellos. No es una mujer. Para ellos. No es una persona. Quiero insistir en eso. La traducción. Bastante literal. De ese versículo. Quinto es. En la ley. Moisés. Nos mandó. A pedrear. A estas tales. A las que hacen esto. Si. Un. Ti legais. Entonces tú. Ese un. Es entonces. Entonces tú. Ti legais. ¿Qué dices? Eso fue lo que dijo Moisés. Claramente. Lo que ellos están buscando. Es. Que Cristo. Diga algo contrario. A lo de Moisés. Pues para. Para. Proceder entonces. A acusar a Cristo. Cristo. Matar a la mujer. No es algo que les interesara. Tampoco les interesaba. Si ella vivía. Ella no importa. Lo que importaba. Era usarla. Para atacar a Cristo. Ese es el nivel de miseria moral. Que tenemos aquí. Ese versículo quinto lo traduce. En latín. En leye autem Moisés mandavit nobis. En la ley. Moisés. Nos mandó. Uyus modi lapidare. Está bien traducido. Tas toyautas. A las de esta clase. Nos mandó. A pedrear a las de esta clase. A estas tales. Observes el lenguaje. El lenguaje. Que está mostrando la actitud de sus corazones. Y luego la pregunta. Tu ergo. Cuit dichis. Si. Un. Ti. Legais. Por si faltara aclararlo. Nos dice el evangelista. Tutu de elegon. Peiratzon te sauton. Esto decían. Peirazo. Peirazo. Peirazo es. Es poner a prueba. Es probar. Tentar. Esto lo decían tentándolo. Hina. Ejosin. Categorin autum. ¿Para qué? Para tener. Ejosin. Del verbo. Tener. Ejo. Para tener. Categorin autum. Para tener. Acusación contra él. Para tener. ¿Cómo acusarle? Tal vez traduciría uno de un modo. Un poquito. Un poquito. Un poquito más natural. ¿No? De eso es de lo que se trata. Para tener. Acusarlo. Para tener. Modo de acusarlo. Entonces la acusación es categorein. Categoreo. Que es el verbo que está ahí de la acusación. Es muy bonito porque. Categoreo viene de agora. Agora es la plaza donde se discuten. Las cosas donde se realiza justicia entre los griegos. Y entonces cuando dice. Categorein. Lo que está diciendo es. Hablar en la plaza. Katá. Katá. Y significa. Hacia abajo. Como. Como. Como en contra. Por eso se llama acusar. Se traduce por acusar. Tuto de. Log. Elegon. Peirat. Son. Te sautón. Hina. Ejosin. Categorein autum. Para tener. Acusarlo. Acusación de él. O de Jesús. Cato. Cupsas. Todactilo. Categrafen. Eistengen. La actitud. Corporal de Cristo. Tiene que dejarlos perplejos. Tiene que dejarlos perplejos. Es decir. ¿Qué es lo que quiere Cristo? Yo creo que se quedan. Se quedan. Se quedan como perplejos. Le dicen esto. Y Cristo dice. Cato. Cupsas. Cupsas. Es inclinarse. Inclinarse. Pero Jesús. Inclinándose. Inclinándose. Hacia abajo. Todactilo. Categrafen. Eistengen. Todactilo. Fundativo. Con función de hablativo. Con el dedo. Categrafen. Eistengen. Escribía. En la tierra. Eistengen. Gen. Ge. Es. Es la tierra. Ahí viene. Por supuesto. Ahí viene la geografía. Por ejemplo. La geografía. La geología. La geopolítica. Todo lo que tiene esa raíz geo. Viene de Ge. Que es tierra. Categrafen. Categrafen. Eistengen. Entonces. Él. Escribía. Inclinándose. Escribía en la tierra. Inclinándose. Hacia abajo. Hay una cosa. Muy sutil aquí. Pero muy bella. Ese verbo. Que es el verbo. Kypto. Kypto. Es el verbo. Que indica. Ese inclinarse. Y resulta que ese inclinarse. Incluye. No digo que sea necesariamente el sentido aquí. Pero incluye. El inclinarse de reverencia. Por ejemplo. Cuando Juan el Bautista dice. Yo no soy digno de desatar. La correa de las sandalias. Dice. Lo que dice es. Yo no soy digno de inclinándome. Kypsas. El mismo verbo. Claramente. Cuando Juan Bautista dice. Kypsas. Dice. Inclinándome. Está reconociendo la dignidad y la grandeza de Cristo. Y aquí tenemos a Jesús. Que se inclina. Que se inclina. Es muy difícil encontrarle un sentido a Kypsas aquí. O mejor dicho. Lo que significa Kypsas. Es muy difícil responder a la pregunta. ¿Por qué Cristo se inclina? La respuesta más bella que yo conozco es. Cristo se inclina. Ante aquella que es despreciada por todos. Como se va a inclinar para lavar los pies de los apóstoles. Como se va a inclinar para abrazar a los niños. Como se va a inclinar. Para adorar la voluntad del Padre. Es decir. El primer gesto. De reconocimiento de la dignidad de la mujer. Probablemente. Tengo que decirlo así. Probablemente. Está en ese gesto de Cristo. De inclinarse. Oc autem. Dichevan tentantes eum. Ut posent acusarent eum. Y esos autem. Inclinanse de orzum. Inclinándose hacia abajo. Uno no encuentra una respuesta porque él se inclina. Porque él no está rehuyendo la pregunta. Uno no encuentra una respuesta. ¿Por qué se inclina? Pues mirando el uso del verbo cupto. En el Evangelio de Juan. Que además es un verbo muy raro. En el Nuevo Testamento. La única interpretación que parece lógica. Es que Cristo está. Reconociendo en primer lugar. Está. Antes de cualquier otra respuesta. Frente a ellos. Es una inclinación que reconoce la dignidad de esa mujer. La dignidad de una mujer. Que ha sido convertida en cosa. Porque ha cometido un pecado. Observemos que Cristo nunca quita. El hecho de que ella es pecadora. Cristo nunca quita eso. Es decir. El pecado de ella está fuera de discusión. Pero observa esto tan interesante. Todactilo. Catégrafo en Eistengen. El verbo catagrafo. Pues. Propiamente puede significar. Escribir. Puede significar también. Dibujar. Dibujar. Porque el grafo. Se utiliza. Para decir. Lo que se escribe. Pero también. Puede ser dibujar. Tiene más. El sentido de. Más el sentido de. De escribir. Pero podría ser también un dibujo. Los padres de la iglesia. Se han preguntado. Muchas veces. No por el sentido. De esas palabras. Porque está claro. Que el sentido es ese. Escribir. O si acaso dibujar. Pero digamos. Escribir. Pero por qué Cristo escribe. Y qué es lo que escribe. Y hay unas interpretaciones. Muy lindas sobre esto. Todas alegóricas. Claro. Por ejemplo. Algunos dicen. Que él escribía. Sobre los pecados de ellos. Si son. Son. Acusadores. De una pecadora. Pero ellos mismos. Son pecadores. Otra interpretación. Muy bonita. Dice. Que Cristo. Escribía sobre arena. Donde es tan fácil. Borrar todo. El pecado de ella. Otra interpretación. Es que Cristo. Con ese gesto. Con ese escribir. Estaba algo así como. Despreciando. O menospreciando. El ataque de ellos. Otra interpretación. Todavía. Es que. En el momento. En el que no se puede hablar. Con nadie. Cristo se mete. En sus pensamientos. Como que conversa. Con él mismo. Con el padre. A través de ese gesto. De lo que escribe ahí. Pero estos insisten. Jos de. Epemenon. Erotentes. Epimeno. Es continuar. Meno. Es permanecer. Epimeno. Es insistir. Jos de. Epemenon. Jos de. Epemenon. Como. Como. Como insistían. Preguntándole. Anakübsen. Que por supuesto. Viene de la misma raíz. Anaküpto. Su. Küpto. Es agacharse. Anaküpto. Es levantarse. Entonces. Se levanta. Cristo. Anakübsen. Kayeipenautoi. Si les dice. Jo. Anamartetos. Pimon. Anamartetos. ¿Qué quiere decir? Viene de la raíz de jamartía. Que es pecado. Anamartetos. Quiere decir. El sin pecado. Ese. Ese. An. Es una partícula privativa. Que indica. El que está sin jamartía. Que está sin pecado. Jo. Anamartetos. Quimon. Protos. Epauten. Valeto. Lizon. El sin pecado. De vosotros. Quimon. El sin pecado. De vosotros. Protos. De primero. Epauten. Valeto. Lizon. Arroje. Valeto. Del verbo. Vallo. Que es. Arrojar. Arrojar. Y vuelve. Y se inclina. Es lo que sigue. En el otro versículo. Caipalin. Katakupsas. Egrafen. Eistengen. Sigue escribiendo. En la tierra. Es una. Un comportamiento. Difícil. De descifrar. Para ellos. Y también. Para nosotros. Ya he dicho las interpretaciones que conozco sobre esto de Cristo escribiendo. Hoy de acusantes. Oyendo. Ellos oyendo. Pues entiende que al oír esas palabras. Ellos oyendo. Exerjontó. Geis. Katgeis. Arxamenoi. Apoton presbiteron. Ellos oyendo. Se fueron. Exerjontó. Viene de exerjomai. Erjomai es irse. Exerjomai. Es. Bueno. Erjomai es moverse. Ir. Exerjomai es. Ir a partir de un punto. O sea. Irse. Ellos oyendo. Se fueron. Geis. Katgeis. Uno. A uno. Arxamenoi del verbo. Arjomai. Que hemos encontrado varias veces. Empezando. Apoton presbiteron. Empezando por los mayores. Los padres de la iglesia comentan. ¿Por qué empezaron los mayores? Porque usualmente los mayores son los que conocen mejor tantos pecados que todos hemos cometido. Hoy de acusantes. Exerjontó. Geis. Katgeis. Arxamenoi apoton presbiteron. Empezando por los mayores. Kai. 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 Kataleipte. Monos. Kataleipo. Es. Quedarse. Entonces. Kai. Kataleipte. Monos. Y se quedó solo. ¿Se entiende Jesús? Y se quedó solo. Kai. Geis. En meso. Usa. Y la mujer. En medio. Estando. Estando la mujer en medio. Pero ¿en medio de qué? Ahora se fueron todos. ¿Te acuerdas que al principio la pusieron? Porque ese era el verbo, ¿no? Estés antes. Al principio la pusieron en medio. En medio de todos. Pero ahora quedó en medio. ¿En medio de qué? Es hermoso hacerse esa pregunta. Estamos en el versículo 9. El latín dice. Et remansit solus. Y se quedó. Kataleipte. Y se quedó. Monos. Solus. Et mulier. En medio. Estance. Y la mujer. Estando. En medio. De nuevo aquí hay un sentido muy lindo. Ella estaba antes en medio de sus acusadores. Ahora está en medio de qué? Está en medio de la misericordia. Ahora está en medio del perdón. Cristo la ha sacado de en medio de las acusaciones para ponerla en medio del perdón. En medio de la misericordia. En meso usa. Estando ella. Estando la mujer en medio. Anacupsas dejo Jesús. Eipen aute. Otra vez se incorpora Jesús. Jesús. Y le dice. Eipen aute. Gunaí. O sea. Mujer. Gunaí. Pú eisin. Udei se catecrinen. ¿Dónde están? Fíjate que ella ha quedado en medio de nadie. Por eso pregunta Jesús. ¿Dónde están? Udei se catecrinen. Nadie te condenó. Catacrino. Crino es formarse una opinión. Catacrino es formarse una opinión negativa. Es condenar. Pú eisin. Estás ahora en medio. Pero en medio de quién es. Nadie te ha condenado. Responde ella. Ede eipen. Udeis. Udeis. Nadie. Dijo ella nadie. Nadie señor. ¿Qué diría? Eipendejo Jesús. Dice Jesús. Ude. Es decir tampoco. Ude ego se catacrino. Yo tampoco. Yo tampoco te condeno. Es absolutamente conmovedor. Ude ego se catacrino. Tampoco yo te condeno. Por eso. Agua. Ve. Vete. Kai. Apotunun. Meketi. Amartane. Vete. I. Apotunun. A partir de ahora. Meketi. Hamartane. Hamartano es pecar. Todo viene de la raíz de hamartía. 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 A partir de ahora. No más. Pecar. No más pecar. O sea que Cristo sí reconoce. Que es una pecadora. Es decir. Cristo no la declara inocente. No. Es una pecadora. Como pecadores somos nosotros. Cristo no elimina el pecado. Disminuyendo su importancia. Sino venciéndolo con su gracia. Pasaje precioso que tienen los primeros once versículos del capítulo octavo de San Juan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Salud.